Ahora sí, Diego, a ver, tú ya nos conocemos desde hace un montón. Mil años. Mil años, como platicaste en la entrevista corta, pues llegaste un día, me acuerdo, allá en MetaQ, que trabajamos yo en MetaQ, temprano, a decir, yo quiero aprender animación. A ver, platícame un poquito por qué caíste ahí, creo que nos encontraste por el foro. Acuérdate porque, digo, a lo mejor tú tienes una vivencia más clara de esa vez. Yo estaba en la universidad y recuerdo que yo lo que quería aprender más era la parte de animación 3D. Y obviamente era diseño gráfico, multimedia, toda esa parte estaba bien en la universidad. Pero yo quería aprender 3D. O sea, sí enseñaban también ahí, pero yo estaba en primer semestre y vi que los que ya estaban saliendo, pues las cosas en 3D estaban así medio chafas. Y dije, no, pues esto es como lo máximo que voy a aprender. No sé cómo, yo me acuerdo que googleé algo, no me acuerdo ni qué googleé, pero no sé si fue en un foro o algo, la verdad eso sí tampoco me acuerdo, pero di contigo que estabas, tú dabas como clases privadas los fines de semana. Correcto. Y te escribí y te dije, no, ni acuerdo del correo que te escribí, pero seguramente nada más fue de, oye, este, yo quiero aprender. Sí, me acuerdo. Y de ahí nos pusimos de acuerdo, ¿no? Sí, me acuerdo que estábamos ahí arriba del Botanas. Todavía, ahí estábamos arriba del Botanas and Beer. Y sí, de ahí me acuerdo pues que empezamos a vernos regularmente. Y sí, bueno, tuvimos que pasar por todo el proceso. Pero después de toda esta etapa, pues tú empezaste a trabajar ya de manera profesional, ¿no? Al final de cuentas, pues, ¿cuáles fueron tus primeros acercamientos? Sí, digo, ahí contigo pues aprendí como la paquetería de 3Studio Max. Y te digo, como lo que estudié también fue diseño gráfico y multimedia, pues ya te digo, o sea, tanto logotipos, páginas web. De repente en las páginas web ya le metía como elementitos en 3D, ¿no? Que yo ya los hacía acá en Max y todo, y con transparencias. Y ya ves que en esos años también estaba la onda en Flash. Sí, sí, sí. Era como todo la, como programar y todas esas cosas. Entonces también eventualmente, pues ya como que hacía cositas o de repente también cosas de arquitectura. Ya ves que también mucho hay, o había, no sé cómo ahorita está. Pero antes había como mucho mercado de hacer como los renders arquitectónicos o visualizaciones de cosas. Pero sí me acuerdo que siempre yo te mandaba cosas. Decir, mira, ya hice esto nuevo. Porque yo quería trabajar con ustedes, obviamente. Entonces era así, si hacía de repente un personaje o algo así. Recuerdo que también, ya ves que estaba, bueno, no sé si todavía existe, creo que no. Sigi Society. Sigi Society, creo que ya no existe. Creo que ya no, te iba hace medio poquito, ¿no? Creo que lo cerraron. Y ahí subías, ya ves que subías ahí tu portafolio y cosas así. Y yo recuerdo pues que siempre estuve ahí como haciendo cosas, personajes. Los animaba. Y ahí de repente te decía, mira, ya hice esto. Esto nuevo, dame trabajo. Era un poco el mensaje ahí subliminal. Claro, pero el mensaje subliminal funcionó muy bien porque terminaste trabajando en Éxodo Animation. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Ahí en Éxodo? Sí. Pues es que empezamos en 2010. Ajá, con los soccer clones. Los soccer clones, ajá. Ajá. Y según yo fue como año y medio, una cosa por ahí. Ajá, y era cuando estabas, tú estudiaste en Animation Mentor, ¿no? Ya, no, cuando estábamos ahí estudié en Animum. Animum. Y luego allá de ahí ya, digo, creo que hice ahí un proyecto para la universidad esta de 3DMX que ahora es... Unidad. Ajá. Hicieron un pilotito de una serie y luego ya de ahí pues me pasé a Bubo Cartoon. Excelente. ¿Y cómo fue tu experiencia? O sea, ¿cómo fue pasar de un estudio pequeño, sí? ¿Cómo fue trabajar en soccer clones a dar un brinco a una producción de una película? Pues fue así como, digo, yo también no sabía qué esperar. Ajá. Digo, tanto del proyecto porque pues era Bubo Cartoon y Bubo Cartoon en esos años. Pues eran estas cápsulas o videos chiquititos de tonterías, de chistes, que dices, es una película y de qué va a ser y seguramente, digo, también no es como que hubiera muchas películas o producciones mexicanas. Claro. Todavía tampoco, ¿no? Todavía al día de hoy tampoco es que haya muchas, pero en ese entonces pues también era de las pocas que se estaban haciendo. Sí. Y pues simplemente, digo, con el portafolio que tenía, pues apliqué. O sea, habían puesto la convocatoria, no sé, supongo que por ejemplo, por decirte algo, a mediados de este año. Y hasta yo el otro año ya fue cuando entré a trabajar. Entonces fue que apliqué, pasó un montón de tiempo. ¿Qué dijiste? Ya no me hablaron. Ajá, pues como que dije, no, pues quién sabe. Digo, lo bueno, siento que la suerte que he tenido es que esa producción fue en Guadalajara. Entonces yo ni me tuve que mudar ni nada. Si hubiera sido en otro estado, quién sabe si hubiera yo animado a moverme de estado, ¿no? Entonces fue así como que apliqué. Se tardó un ratote y luego ya me entrevistaron. Creo que no recuerdo quién estaba ahí antes de que yo entrara a Wocartoon, que de repente fui un día de visita y ahí como a chismear a ver cómo qué es lo que estaban haciendo. Y ya medio vi cositas y dije, ah, mira, sí se está viendo bien. Y eventualmente pues ya entré, creo que en marzo, una cosa por ahí, marzo de 2013, supongo. Ajá. Y ya te digo, lo bueno que fue, pues es que el equipo también que se formó en esos años, pues también estuvo medio como que jalaron prácticamente casi lo mejor de todos los estados de México. Había un amigo brasileño, un peruano y el supervisor era colombiano, ¿no? Llegó ya, él llegó un poquito después, pero la mayoría del equipo pues era ahí de México. De México de México. Hubo ahí unos que ya no se pudieron agregar, pero sí sentimos que, digo, aprendimos todos, ¿no? No es como que ya todos fuéramos expertos, pero en el proceso pues también como que el tener también gente con más experiencia sí nos ayudó un montón a mejorar las cositas que a lo mejor nosotros no veíamos o que nosotros veíamos según nosotros estaba bien. Y ya con Óscar, que era el supervisor, que ya había estado en Metegol, pues él nos empujó más la calidad, ¿no? Y aprendimos un poquito. Bueno, siento que todos ahí como que llegamos en un nivel y salimos ya con otro. Oye, y platícame cómo fue el salto a Vancouver, porque al final de cuentas creo que, como bien comentas, existen muy pocas producciones animadas en México, ¿no? Es una decisión que no nada más implica tener una calidad superior, sino un cambio totalmente en tu perspectiva de vida. O sea, ¿cómo fue este proceso de decir, está bien, sí me voy, cómo fue? Pues mira, yo ya había aplicado a varios lados. Digo, también me gusta platicarlo porque obviamente a todos nos pasa de que aplicas a lugares y por una u otra cosa no se hacen las cosas, ¿no? No es como que yo haya aplicado a la primera ahí a Vancouver y me hayan contratado. Yo ya había tenido un acercamiento en España, ya había platicado con el director y el de producción, pero por el trámite legal, el permiso de trabajo, no me pude ir. Entonces, cuando se iba a acabar Bo Cartoon, en teoría me iba a ir a España. Yo ya me veía ahí, ya hablando con un acento diferente. ¡Hombre tío! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te vamos a llevar a por unas torrejas? Ajá, entonces, pues no se hizo nada por el trámite legal. Posalmente como todo, ¿no? Les digo eso, me gusta platicarlo porque se van a deprimir a lo mejor un poco que simplemente por un papel que ni siquiera es por tu trabajo ni por tu capacidad, pues no se den las cosas, ¿no? Entonces, pues ya simplemente no pasó. Factores externos. Ajá, factores legales de los acuerdos que de repente en gobiernos hay ciertos requisitos. Y ya seguí y después tuve también otra oportunidad, que esa oportunidad también yo ya desde que me dijeron lo veía poco obviable, que era en ILM San Francisco, que era para la película esta de Jurassic Park. Creo que obviamente la anterior era la última. Ok. Y era estar yo, o sea, el día que me hablaron y tuve ahí, ni siquiera tuve entrevistas, simplemente Sean Kelly, que fue mi maestro, me recomendó. Y nada más me habló la de Recursos Humanos para decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya me dijeron que acá, la verdad, te interesa el proyecto. Y yo, no, pues sí. Pero lo difícil que yo le veía era que yo tenía que estar en 15 días en San Francisco y era trabajar tres meses. O sea, era nada más para el crunch de la película. Ok. Entonces dije, es poco tiempo y tengo que estar allá, pues no creo que pase, ¿no? Ajá, ajá. O sea, tuve la llamada y todo, pero al final también pues no pasó, ¿no? Porque pues solamente también el permiso de trabajo. Exactamente, la cuestión del pulsado. Toma tiempo y todo eso. Entonces yo ya lo veía venir, pero de todos modos me deprimí. Porque realmente, tío, pues Jurassic Park es como de las franquicias que, aunque estén churras o lo que sea, a mí me encanta ver dinosaurios. Ok. Y no me voy a enfadar, aunque sigan sacando películas, yo las voy a ir a ver. Entonces, pues pasó eso. Entonces ya cuando la tercera vez que fue en esta para Vancouver, pues ahí unos compañeros que estaban trabajando ya en Bardell. Me dijeron, oye, están buscando animador. Y yo ya había aplicado inclusive en línea en la página de Bardell. Ok. Y pues no me habían contestado nada y yo les dije, ah, pues ahí te vas, ¿no? Les pasé mi demo ahí, pues también ya sin ninguna expectativa. Y al día siguiente ya tuve la entrevista. El día siguiente que les pasé yo mi demo a mis amigos, ellos me recomendaron. El día siguiente tuve la entrevista y a los dos o tres días después de la entrevista ya tenía la oferta económica. De volada. O sea, fue todo así express. Y cuento. Querían que estuviera como el, ¿haz de cuenta que tuve la entrevista a lo mejor como a mediados de noviembre o a finales de noviembre? Ajá. Y ellos querían que estuviera en diciembre para allá, ¿no? O sea, vámonos, 15 días, te quiero aquí. Ajá, porque también era de, estaba un animador que se salió, entonces necesitaban el reemplazo de esa persona. Ah, ok. Entonces, entre comillas como que les surgía. Entonces yo les dije, ah, no, sí, sí. Yo les dije a todo que sí, ¿no? Yo también por las experiencias previas y dije, no, pues claro, ¿no? Esta es mi oportunidad. O sea, apliqué al permiso, me llegó obviamente a tiempo, pero pues era muy cerca de Navidad. Entonces yo le dije, no, espérate, no me he llegado. Entonces me quedé más tiempo en Guadalajara. Para no irme antes. Porque también dije, me vengo yo acá. Al tamalito. A ser solo en Vancouver. Y también pues en Navidad y esas fechas, pues no se trabaja acá tampoco. Entonces, pues ahí me dio la postería, tampoco me dijeron nada. Ajá. Y de todos modos, yo entré en enero. Y al final, cuando yo llegué, me aplazaron una semana más. Ah. Y mi inicio, entonces. Ok. Estuvo bien. Aún así, de todas formas, digo, no, no ibas a llegar solo. Al final de cuentas ya había ciertos. Sí, sí, sí. Porque me acuerdo que ya había ciertas personas que ya se habían ido para allá. Estaba, si mal no recuerdo, estaba Daniel, estaba Zoria, estaba Anuar. Sí. Y creo que ya estaban allá, ¿no? Sí, yo ese primer, pues igual, digo, con Anuar, como él ya estaba aquí, pues él fue mi roomie. Entonces ellos consiguen, yo siempre les comento que yo no sufrí nada, he tenido mucha suerte. Porque estaba Jonathan y Anuar, que ellos son lighters. Sí. Y ellos, que estaban aquí, ellos se encargaron de buscar el departamento y todo. O sea, llegaste. Cuando yo llegaba, entonces yo llegué, ya estaba todo servido. Nomás llegaste a acostarte. Ya tenía mi cuarto. Poner tus cosas en el clóset. Fueron por mí al aeropuerto y todo. Entonces yo ahí como rey. Y preocuparte por saber qué línea de metro tenías que agarrar. Exacto. Ellos ahí fueron, me llevaron y todo. Entonces siento que he tenido mucha suerte, ¿no? He tenido amigos que también, pues ahí, o rentan un Airbnb. O hay unos, por ejemplo, hay estudios que te pagan ciertos días en el hotel. Sí. Entonces a mí, pues realmente no le sufrí tanto, la verdad. ¿Cuántos años llevas en Vancouver ya, Diego? Ocho años y medio. Ya casi nueve. En enero cumpliría nueve años. Y me dices que ya eres ciudadano. Ya, ya. Yes, very well. Yes, very well. Excelente. Oye, Diego, platícame ahora de tu esfuerzo que has estado haciendo de Coaching Animators. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo te ha ido? Al final de cuentas también es para que muestres y tengas el reach, ¿no? Hacia, hacia, hacia la gente que también está interesada en, en, en aprender a animar. Sí, pues digo, la idea surgió un poquito en Huevo Cartoon, de hecho. Ajá. Porque entramos como una ronda de artistas y obviamente en algún punto iban a contratar más gente y empezaban, o sea, abrían la convocatoria y ya cuando el supervisor estaba viendo, obviamente estábamos ahí todos de chismosos, ¿no? De, cuando estaban revisando los, los reels. Sí. Eh, y había, pues, cosas que no, no se veían muy bien, ¿no? Entonces como que empezamos, o yo sentí, dije, pues, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que no hay gente, no que así súper talentosa, pero que digas, bueno, podrían entrar como juniors, obviamente había, como todo, ¿no? Hay, hay niveles, pero. Ajá. Como hubo, o vi como esa necesidad de que vea mucha gente que no estaba bien preparada, yo porque, te digo, yo obviamente también invertí bastante en, en, en prepararme para animación, que también dije, bueno, pues es que no hay como cursos específicos o exclusivos de animación de personajes en español, ¿no? Ok. O en Latinoamérica en general, ¿no? Sí. Y de ahí surgió un poquito como la idea de decir, oye, ¿y qué pasa si, si doy clases, no? Entonces empecé ahí a formar como el, el plan de estudios y a empezar a grabar las clases. Ajá. Y pues todo ha sido online, ¿no? También por lo mismo, porque pues sé que, si estás en, por ejemplo, si estuviera en Guadalajara, pues es más difícil para gente de Monterrey o Ciudad de México como moverse a. Claro. A Guadalajara, a tomar el curso, entonces en línea, pues realmente no hay barreras. Exacto, y hacerlo, supongo que hacerlo en línea nada más te limitas a Monterrey, Ciudad de México o Querétaro, a lo mejor tienes gente de Chile, de Argentina, de, no sé. Sí, he tenido de Colombia, de Argentina, Ecuador, Costa Rica, también inclusive de España. Ok. Ha habido también alumnos que están en Estados Unidos, obviamente que hablan español. Ajá. Pero sí, solamente también, digo, pues no te limitas a, simplemente como al círculo o a la zona del estado, ¿no? Que también, pues sí es difícil que la gente se esté moviendo y ahorita en línea, pues ya, ya para todo. Inclusive trabajar remoto, pues es una, una opción. Exacto. Oye, Diego, ¿y qué viene al futuro? ¿Qué, qué, 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 qué le, qué, qué esperamos o qué vamos a ver de Diego Villanueva en los siguientes años? Híjole, ya vas a activar ahí el ansiedad en el futuro de no saber qué es lo que va a pasar. Pero bueno, sí, digo, o sea, mi idea siempre ha sido regresar a Guadalajara. Ok. Ya, en teoría, este año ya debería estar allá, pero pues por cosas ahí externas, las cositas que han pasado también en la industria, pues aplacé un poquitito mi regreso. Pero sí, sí quiero, al menos, digo, ya no quiero decir fechas porque pues uno planea y no, ya no, no, no se pueden hacer. Pero sí, mi idea es regresar, pues digo, también seguir con lo de la escuela, que digo, también como he estado trabajando. Sí he seguido con la escuela, pero también a veces quisiera hacer más cosas, pero también pues es una u otra, ¿no? Entre el estudio y la escuela, pues mi tiempo es más limitado y si quisiera en algún punto cuando regrese, pues enfocarme más en la escuela, ¿no? Que también quisiera dar clases presenciales. Claro. Que ahí simplemente, pues es que digo, también desde aquí no puedo organizar eso porque necesitaría ver dónde, en dónde hacer las clases y todo eso. Pero sí me gustaría porque sé que también en línea es como una experiencia, pero presencial, pues las clases son totalmente diferentes, ¿no? Tienes también, se podría hacer más tiempo, se puede hacer un poquito como más de conexión con los alumnos que puedan aprender todavía, inclusive mucho mejor, ¿no? Porque pues vamos a estar ahí en una aula o lo que sea. Sí, en el mismo espacio te genera otro tipo de dinámica, de aprendizaje, de conocerlos de manera más personal y eso pues obviamente no lo puedes comparar jamás, ¿no? Siempre la proximidad te permite, inclusive hasta leer mejor las expresiones del cuerpo de la gente y todo, como hasta les actúas, todo, ¿no? Sí, sí. Entonces digo, me queda claro, sí que pues mira qué interesante, al final de cuentas creo que pues ahora sí que tu carrera te respalda, ¿sí? Y el barrio seguramente. El barrio también. Entonces nos va a dar mucho gusto cuando nos anuncies las fechas de que ya vas a estar por acá porque creo que mucha gente va a estar muy emocionada de poder tener alguien con tu experiencia y con tu disposición para enseñar pues de nuevo aquí en Guadalajara, ¿no? Sería maravilloso. Sí, ese es el plan, no sé cuándo. A ver si ahí Éxodo ahí pone la casa ahí para... Ah, ¿cómo no? Aquí te hacemos un huequito. Ya está comprometiendo ahí en vivo todo, ¿no? Aquí te hacemos un huequito, ¿cómo no? Ahí vemos, ahí vemos pues. Excelente. Pues Diego, muchísimas gracias. Ahora sí que siempre ha sido un placer trabajar contigo. Tenemos muchos años de conocernos y vamos a estar muy contentos de tenerte de nuevo por acá. Sí, ahí les voy avisando ahí la actualización de cómo van los planes. ¿En dónde pueden encontrar la información de Coaching Animators o tu información? Sí, en la página pues es tal cual, coachinganimators.com o en Instagram, Facebook, igual es arroba coachinganimators. Ahí me pueden encontrar. También ahí en la página o en las redes, pues ahí viene tanto el sitio web o el correo. Y ahí pueden escribir cualquier cosa, decir, oye, ¿cuándo empiezan? Estamos en la página, están las fechas de cuándo empiezan los cursos y todo eso, los precios y el temario y todo eso. Pero todos modos, cualquier duda, pueden escribir ahí tanto al correo de info, arroba coachinganimators.com Inclusive ahí en Instagram, pueden mandar o en Facebook, ahí mandan un mensaje y ya les contestamos ahí cualquier cosa y que no les quede claro o que tengan de repente ahí alguna duda en particular que no venga tan claro ahí en las redes sociales. Perfecto, pues entonces les reiteramos www.coachinganimators.com ¿De acuerdo? Así es. Excelente. Diego, muchísimas gracias. No pues a ti. Estamos muy emocionados de que nos hayas aceptado la invitación. No, gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Gracias!